Presento a Frank Kupers. Frank es ingeniero nuclear con una maestría en ciencias en física nuclear y un doctorado en física teórica. Tiene mucha experiencia docente y una destacada trayectoria científica en el modelado de sistemas complejos. Es miembro calificado de las asociaciones actuariales de Suiza y de Alemania, donde incluso preside comités en estas asociaciones. Fue ejecutivo de Swiss Re y actuario en jefe de Zurich Re. Tiene experiencia en las mayorías de las disciplinas actuariales, que ha tenido oportunidad de desplegar con KPMG y con PwC para asesorar a las aseguradoras y reaseguradoras líderes del mundo. Ha impartido numerosos talleres en ingeniería actuarial y en el modelado predictivo en todo el mundo. Actualmente Frank es presidente de Astin, la Organización Mundial de Actuarios dedicada a estudios actuariales en seguros distintos a los de vida. Frank, bienvenido. Agradecemos tu paciencia, agradecemos tu disposición para estar acompañándonos en este congreso y te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Solo para verificar, ¿me oíais? Tal vez alguien pudiera decirme si oíais mi voz, para que no esté hablando en el vacío. Oiga, no sé si alguien me oye. Bueno, Frank. ¿Me oíais? Sí, te oímos perfecto. Puedes empezar con toda confianza. Tu voz es muy clara. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Necesitaba esa confirmación. Oiga, muchas gracias por haberme invitado a esa conferencia. Y, bueno, voy a pasar a los próximos minutos hablando muy rápidamente de algunos aspectos de la modelación de eventos. Bueno, para poner eso en el contexto... ASTIN es una asociación de actuarios, actuarios de seguros generales. Es dedicada a estudiar y promover el state of the art, pasarlo del mundo académico al mundo práctico, el mundo industrial, y también de influenzar al mundo académico diciéndoles qué son las cosas importantes para nosotros hoy en día. Y es una asociación actuarial a nivel mundial. Voy a hablar un poquito más de ASTIN al final de esa charla. Bueno, pero sigo ahora con el tema de esa charla. ¿Cuál? Y empezamos con la esencia del seguro. ¿Qué es el seguro? Lo que hacemos todos los días. Bueno, si hacemos un paso atrás, ¿por qué hacemos? ¿Por qué existe el seguro? Bueno, es la ley de los grandes números. Y lo que dice prácticamente, en práctica, es que si tenemos suficientes riesgos independientes y les agregamos, los resultados son más predecibles. Es decir, que agregando los riesgos, la volatilidad aumenta, pero aumenta menos que el promedio de todos esos riesgos. Y así podemos controlar los siniestros. Ahora, eso son palabras. Si lo hacemos de manera gráfica, lo que puede enseñar aquí son varias distribuciones de siniestros, por ejemplo, de pérdidas. Si tenemos solo una póliza, bueno, sería distribución de ese tipo. Y siempre nosotros, como actuarios, pensamos de manera implícita o explícita en distribuciones. Si no fuese una distribución, no hubiese riesgo. Y aquí, por una cierta distribución, tenemos una cierta varianza. Si eso es con una póliza, si tenemos dos pólizas, llegamos a la curva verde. El promedio es el doble y aumenta también la desviación estándar. Con cuatro pólizas, bueno, se cuadrupla el promedio. Se aumenta de nuevo la varianza, la desviación estándar, pero no cuadrupla, aumenta menos. Y seguimos hasta 80 pólizas y vemos que con 80 pólizas, bueno, con 16 pólizas, tenemos un promedio de 80, pero una cierta probabilidad muy pequeña, pero casi cero, de tener un siniestro encima de 90. Para traducir eso, para ver el efecto del cambio progresivo de la volatilidad, si enseño la pérdida por póliza, si divido eso por el número de póliza, vemos que con solo una póliza tenemos una distribución bastante gorda, pero con 16 pólizas ya es una distribución mucho más estrecha. Bueno, eso es algo que conocemos muy bien y eso es porque el seguro existe, es que si ponemos muchas pólizas juntas, la distribución de la pérdida por póliza es más estrecha. Y así reducimos el riesgo, el riesgo del conjunto de todos los asegurados. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y, bueno, solo quería enseñar eso para enseñar el contexto. Vamos a volver a ese gráfico detrás de unas diapositivas. Cuando hablamos de riesgo, bueno, ¿qué definimos? Bueno, si hablamos con nuestros colegas en nuestras empresas, bueno, en general, la gran mayoría de los colegas no piensan como nosotros en términos de variables aleatorias, de distribuciones, lo que ellos piensan es en términos de cifras. es que cada variable es solo una cifra y lo que se pone en los libros por el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias es solo una cifra. Así. Para nosotros, el punto de vista actuarial, bueno, nosotros vemos esa cifra como el promedio, el promedio de una distribución de una variable aleatoria y en general una distribución que no es simétrica pero tiene una panza, una cierta panza y más allá una cola, una cola que puede ser gorda. Y ahora, la definición del riesgo es la desviación de la expectativa del promedio y lo que definimos es una cierta una cierta estadística como un value at risk, un tail value at risk o expected shortfall o otras medidas con preferencia un tail value at risk porque es una estadística coherente y la definición del riesgo es la diferencia entre esa estadística y esa estadística más sencilla, el promedio, eso es el riesgo. Ok. Ahora, si pasamos a de dónde vienen esos riesgos es que porque ocurren siniestros y no sabemos cuántos siniestros y de qué tamaño esos siniestros. Entonces, empezamos definiendo siniestros. Bueno, les voy a definir como un X y como hay varios siniestros que pueden ocurrir durante un año, bueno, sería un X y y para cada siniestro diferente. Y aquí lo que enseño es un eje temporal, el principio del año, el final del año y durante ese año, bueno, habrá un siniestro, un primer siniestro, un segundo siniestro más grandote, otro pequeñito y otros siniestros más y al final N siniestros. lo que a nosotros o bueno, al final del año cuando hacemos, cuando cerramos el balance, bueno, lo que nos interesa es la suma de todos esos siniestros. Entonces, lo vamos a llamar así, es la suma de todos, de cada siniestro individual de, 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 a partir de uno del primer siniestro hasta el enésimo siniestro. y ahora ya podemos empezar a modelar, modelar y podemos hacer varios modelos. Bueno, un modelo muy, muy fácil es de hacer, es de ignorar el hecho que hay tantos siniestros durante el año, es que solo modelamos directamente la agregación, la, la, la pérdida agregada anual y ignoramos el hecho que es una suma de varios siniestros. Eso sí, es bastante fácil, es un poquito primitivo, pero sí es útil de hacerlo en el caso que tenemos un conjunto de, 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 riesgo, de, de siniestros de masa típicamente de alta frecuencia y poca severidad. En ese caso sí vale la pena de hacerlo, de, de, de modelarlo de esa manera, directamente la, la pérdida agregada anual. En el caso de seguros de vida, de un poquito diferente, ahí lo que modelamos no es, es únicamente la, la frecuencia. Porque la severidad, si alguien muere, bueno, bueno, está muerto, no está medio muerto, es que se va a apagar toda la suma asegurada. Ya conocemos el X, no es una variable aleatoria, pero la variable aleatoria es el N, es que no sabemos cuándo va a morir, si va a morir durante este año o un año, el año siguiente o más, más allá. Entonces, la modelación en seguros de vida es típicamente sobre la frecuencia. A veces hay sutilidades, pero eso es el, el, el principal. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, en el caso que tengamos una, una cartera en runoff y ya conocemos todos los siniestros, ya han ocurrido y modelamos ahora el tamaño de esos siniestros. En un ejercicio de reaservas, ahí sí ya conocemos la frecuencia y lo que vamos a modelar es sólo el tamaño de los siniestros. Y finalmente, claramente, la última cosa que podemos hacer es hacer un modelo colectivo donde modelamos ambos, la frecuencia y la severidad. Y por lo que me recuerdo, eso es, es también un modelo que se usa en el, en el esquema de desolvencia mexicano. Ahora, nos, aquí nos vamos a concentrar sólo en el modelo colectivo porque eso es un modelo muy, muy útil para la modelación de eventos extremos. Y ahí vamos a considerar un modelo colectivo dual donde modelamos la frecuencia y la severidad. Ok, pasamos a esos modelos, se aplican típicamente el uso típico de esos modelos colectivos es en casos de pequeña frecuencia y alta severidad. ¿Y qué es pequeña severidad? Puede ser algo como dos o tres siniestros al año o bien también un medio siniestro, un tercer de siniestro al año, si es muy, si es muy raro, pero de alta la severidad o a veces hasta, puede ser en el reaseguro, a veces se hace hasta 50 siniestros al año, pero normalmente no se hace por más de eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, se calibran, tenemos que hacer un modelo, una calibración de la distribución que vamos a usar para la frecuencia, primero la frecuencia y después la severidad y para la frecuencia se puede usar una poisson, una poisson y es el, la poisson es la distribución correcta en el caso que los riesgos que tenemos sean homogéneos e independientes. Ahora, en general no son homogéneos y no son independientes tampoco y entonces no es una distribución de poisson, va a ser una distribución sobre, sobre dispersa, es decir, una distribución donde la varianza es superior al promedio. Si fuese una poisson la varianza sería igual al promedio pero en general y eso se observa muy a menudo en la práctica es que la frecuencia tiene una distribución donde la varianza es superior y a veces es bastante superior al promedio y entonces necesitamos otro tipo de distribución y típicamente lo que se usa es una negativa binomial. Ahora, no digo que la frecuencia verdaderamente es sigue una distribución de una binomial negativa pero por lo menos la binomial negativa reproduce ese fenómeno de sobre dispersión que la varianza no tiene. ok ahora eso era para frecuencia si pasamos a la severidad ahí típicamente un apareto o por lo menos una distribución que tiene una cola pareto por ejemplo un apareto generalizado o bien una freshe o una student todas ellas tienen una 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 cola pareto y eso es importante que tengamos una cola pareto y voy a abrir una pequeña paréntesis porque eso es tan importante para la modelación de los eventos extremos es esa distribución de pareto que es tan sencilla si enseño aquí la probabilidad de sobrevivencia que la variable aleatoria x tenga una realización superior a una cifra pequeño x x minuscule es dado por esa función tan sencilla una función de potencia es un un umbral t dividido por esa cifra x y eso con un exponente alfa y resulta si alfa es pequeño es una distribución con una cola gruesa y si alfa es grande es la la cola se hace más y más estrecha menos gorda más fina ahora hay tantas cosas tan bonitas en esa distribución primero es una distribución que no sólo existe no sólo se usa en la en el seguro pero también en muchas muchos ramos de ingeniería y de ciencia por ejemplo el alfa corresponde también a una 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 dimensión fractal por ejemplo y pero para el seguro es importantísima porque está esperada por la 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 teoría de los eventos extremos extreme 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 value theory en matemática que no es una es una 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 teoría en matemática que no es trivial pero con el resultado que dice que si miramos a todos los siniestros encima de un cierto umbral sabemos que van a tener esa distribución es una predicción matemática que van a tener esa distribución ahora lo que no nos dice es dónde está este umbral si está a 10.000 a 10 millones o 10.000 millones eso no lo dice el cielo pero nos da una cola muy gruesa una cola de potencia mucho más gruesa que una normal o una normal todos los cálculos analíticos son bastante fáciles bueno con una distribución tan sencilla bueno es fácil y la ventaja es que si una vez es un apareto si miramos a los los eventos más más encima con un umbral más elevado también es un apareto siempre se queda un apareto y solo tiene un parámetro es tan fácil y un parámetro invariante de este umbral y lo que es lo más interesante y eso es un milagro un milagro que hasta ahora nadie ha podido explicármelo es que este alfa esa potencia depende solamente del ramo no depende de la ubicación es decir que eso es verdad en todos los países del mundo es decir que si tomamos catástrofes naturales que sean en México o bien en Irán o en Japón el alfa típicamente es inferior a 1 si miramos a a incendio típicamente es alrededor alrededor de 1.5 bueno puede ser que sea 1.2 o 1.7 pero nunca va a ser en el ramo incendio nunca va a ser algo como como 2.5 y para responsabilidad alrededor de 2 2.5 y para riesgos de mercado riesgos financieros bueno es entre 3 y 4 y eso es universal y no sabemos por qué es así pero se observa se observa claramente ojo es que es una distribución que no tiene momentos demasiado altos por ejemplo si es inferior si el alfa es inferior a 2 no tiene una una desviación estándar o bien la desviación estándar es infinita es por eso también que usar como medida de 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 riesgo usar la desviación estándar eso es útil para riesgos financieros donde estamos muy encima del 2 y ahí si hay un una desviación estándar pero para riesgos de 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 seguros donde podemos llegar a un alfa inferior a 2 bueno la desviación estándar sería divergente por eso que nosotros mejor que usemos medios de riesgos asociados por ejemplo al 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 expectant shortfall ok eso era una pequeña disgresión sobre la distribución de pareto y si si sigo ahora tenemos la distribución de frecuencia la distribución de severidad y se agrega típicamente con un monte carlo se puede hacer con otros métodos pero el método más sencillo el más universal y el más seguro y flexible es un monte carlo ojo lo que hacemos haciendo eso es una hipótesis es que sea idénticos que sean distribuciones idénticas e e e independientes si no son independientes bueno se tendría que usar bueno copulas pero no copulas como las conocemos copulas de distribución serían copulas de procesos que son un poquito más complicados que las copulas que usamos todos los días son copulas que se llaman copulas de Levy ok esos modelos colectivos bueno lo que vamos a hacer vamos a hacer un modelo de frecuencia por ejemplo puede ser que tengamos datos aquí datos de frecuencia en el 2009 mueve cinco siniestros después dos etcétera y lo que hacemos es usamos el promedio es una calibración muy sencilla por un momento y que podemos usar aquí usamos el lambda el lambda la potencia de la poisson es igual a el promedio eso es el modelo de frecuencia así vamos a generar las frecuencias y podemos también calibrar una unos datos aquí calibrar un apareto y en un eje bilogarítmico esa pareto es una línea recta y la la pendiente de esa línea recta es ese alfa aquí ok y con el Monte Carlo lo que vamos a hacer vamos a generar generar siniestros siniestros individuales con esa distribución y y vamos a hacer y sumar tantos dependiendo del número de siniestros que hemos generado aquí y si hacemos eso llegamos a una agregación una distribución agregada que tiene una forma de ese tipo aquí de nuevo en un gráfico bilogarítmico y lo que vemos es que la panza ha cambiado pero la cola la cola sigue la misma si al final la cola siempre va a ser esa cola que tenemos aquí y puede ser que que esa cola pareto en pesca a un millón o bien a cien mil o a menos eso depende del de los parámetros de la severidad y de la frecuencia ojo hablo aquí de esas calibraciones hay siempre hay una tendencia de pensar bueno si si hacemos una calibración va a ser correcto pero tenemos que tomar en cuenta que puede ser que que no sea correcto por ejemplo lo que enseño aquí es es un ejemplo mexicano es el el cambio del peso mexicano al dólar norteamericano norteamericano y es un caso de ingeniería financiera típicamente lo que lo que se hace esos son los datos que tengo que vienen que vienen con su con su error y lo que enseño aquí es la la distribución empírica del log return de este de este cambio y lo que lo que la teoría o una teoría de la ingeniería financiera nos dice es que tiene que ser una distribución gaussiana y si hago un ajuste a una distribución gaussiana aquí es el mejor ajuste aquí miro la 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 bondad del ajuste nos dice un ki cuadrado por grados de diversidad de 0.6 resulta que eso es un muy buen ajuste si es inferior a 1.5 es aceptable y inferior a 1 es excelente bueno hay algunos outliers por aquí también uno aquí pero es parece ser un outlier pero vosotros algunos de vosotros os recordáis de lo que lo que pasó aquí eso si miro la serie financiera temporal aquí creo que era no sé por qué se han desaparecido los datos pero si me recuerdo bien era en el 93 el crash del peso mexicano hacia el dólar y bueno ese punto aquí corresponde a esa caída donde mucha gente han perdido un montón de dinero es decir que es una calibración buena pero a un modelo falso entonces puede ser que la calibración parezca buena pero eso no significa que el modelo sea correcto y eso cuando hacemos una modelación de eventos extremos y eso es un evento extremo tenemos que tener eso en cuenta esos tipos de eventos pero claro usamos aquí bueno los banqueros usan para esos modelos usan para esos esos fenómenos usan modelos normales pero el mundo no es normal es que lo que les faltó aquí es una distribución con una una cola una cola pareto y si se miran los datos financieros a largo plazo se ve que las colas son de tipo pareto pero con pareto una alfa entre 3 y 4 ok ahora voy a acceder un poquito es que eventos extremos pueden ocurrir por esa distribución esa cola pareto pero también pueden ocurrir por otra razón es que vimos todo todo eso pero pueden ocurrir esos eventos extremos también en el caso que si no fuesen independientes bueno si no son independientes bueno lo que puede ser lo que puede ocurrir por ejemplo en un terremoto todas las casas que durante años en la ciudad de México eran totalmente independientes si tengo un problema en mi casa eso no significa que mi vecino tenga un problema a menos que haya un terremoto y ahí bueno ese principio fundamental del seguro bueno se fracasa es que las pérdidas no las controlamos más y si volvemos a esa imagen que tenemos aquí bueno lo que pasa es que si los riesgos son independientes lo que pasa es que si aumentamos el número de póliza sin embargo la pérdida por póliza queda igual y ahí esas discusiones si vuelvo a las discusiones de la pérdida total lo que veo es que con 16 pólizas tengo una discusión con una cola pero muy grande aquí la probabilidad de tener algo encima de 90 era muy pequeña aquí hay una probabilidad que no es no es pequeña de tener un siniestro encima de 100 y eso también es un fenómeno que nos introduce eventos extremos bueno como se pueden modelar modelos de catástrofe se puede hacer con experiencia con un modelo colectivo lo que pasa es que en general los datos son limitados especialmente con terremotos se puede hacer tal vez con algunos siniestros o riesgos más de inundación o granizo pero es muy limitado hacer una modelación de experiencia basada en un modelo colectivo y típicamente se usan modelos de exposición y modelos de exposición que fueron inventados por Swiss Re en los años al principio de los años 80 y algunas unos grandes reaseguradores también la Patnery tienen herramientas de modelación muy buenos en un montón de para un montón de países diferentes o de regiones diferentes conocemos también a los los vendedores de esas herramientas pero hoy en día hay más y más herramientas mucho más pequeñas más baratas o también son gratis por ejemplo aquí de climada que está por un profesor de la ETH en Zúrich bueno ¿cómo se hacen los modelos de exposición? no voy a tener tiempo de hacer eso bueno eso son no voy a ir aquí en los detalles pero eso era un ejemplo que había preparado en español bueno por desgracia no voy a tener tiempo de hacer pero eso os enseño la manera de hacerlo pero lo voy a como me falta tiempo para hacerlo lo voy a pasar y y voy a decir unas cosas más sobre la opa 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 que pasa que está pasando opa apreté demasiado en la en la tecla para acelerar y hay un centro de retraso es que lo siento voy a tener que lo que voy a hacer mientras que estoy avanzando en las en las diapositivas aquí voy a hablar un poquito de copulas hablamos de esa introducción de eventos extremos por por las dependencias y como se modelan las dependencias con copulas y bueno y hay hay gente que todavía tienen sus problemas con copulas y dicen bueno pero que copula tengo que usar que cual voy a usar hay tanta tanta literatura tan grande sobre copulas bueno olvides toda esa literatura sobre copulas porque solo hay dos copulas útiles para nosotros esas copulas útiles es la copula de Clayton y la copula de Student en el 99.5% de los casos eso son las dos copulas que son útiles para nosotros gente de de seguros y típicamente la Clayton la usamos para modelar las dependencias de riesgos de seguros y la de Student para riesgos financieros y ¿por qué usar la 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 Clayton para riesgos de 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 seguros es porque las si tengo cierto retraso en el movimiento de mi ratón si si eso esos pequeños percentajes nos indican siniestros largos aquí vemos que por la Clayton tenemos una una gran acumulación una gran dependencia de siniestros largos es que pero para siniestros pequeños que corresponderían a los aquí los percentajes altos tenemos una independencia es decir es decir que si tenemos siniestros pequeños siniestros son independientes pero siniestros largos típicamente es algo que observamos hay un efecto de domino que un siniestro largo tiene como consecuencia también que haya otros siniestros largos o bien adentro de la misma línea de negocio o bien de una línea de negocio a otro el ejemplo muy típico es por ejemplo lo que pasó con las torres gemelas en el 2001 en septiembre 11 es que empezó con dos aviones después dos torres después polución por vida tantos muertos y muertos muy muy ricos y polución por asbestos y pérdida de ganancia lucro cesante y una crisis financiera y todo eso es que siniestros si son muy grandes típicamente por el efecto de domino crean otros siniestros y por eso tenemos para siniestros grandes una gran dependencia y para siniestros pequeños una independencia ok pero la cosa importante en eso es que tienen lo que se llaman una dependencia de cola es que vemos esa acumulación aquí en el rincón o bien aquí para siniestros de siniestros de mercado o riesgos de mercado una acumulación en ambos rincones esa acumulación es una dependencia de cola y eso es importantísimo en la modelación y por eso copulas útiles para nosotros para risk managers es que usemos copulas con dependencias de cola y un ejemplo contrario sería por ejemplo usar una copula de Gauss de ese tipo una copula de Gauss aquí nos da con una cierta correlación lineal de 80% y aquí os enseño la Clayton equivalente también con una correlación lineal de 80% pero la gran diferencia es que aquí tenemos una acumulación mucho más fuerte aquí en el rincón que aquí y eso se transade en el hecho que aquí tenemos la dependencia de cola bastante alta también de 80% eso es por casualidad y aquí la dependencia de cola es cero y bueno ya veis que eso es una copula que tenemos que que queremos usar eso es una copula aunque mucha gente especialmente los banqueros usen copulas de Gauss muy a menudo es una copula que no no nos da suficiente dependencia en los eventos extremos y por eso nos bueno por eso tenemos resultados de ese tipo si tal vez algunos de vosotros os recordéis de lo que es eso eso es lo que pasó en el 2007 es que bueno y los años anteriores los dos ya eran anteriores al 2007 donde bueno hicieron los banqueros una alquimia tomaron basura y juntaron esa basura en un mortgage based security y resultó que de esa basura había una parte que salía como oro ok y de la pero de la basura que quedaba de esa basura bueno la juntaron juntaron también haciendo mezclas de mortgage based securities en CDOs es decir es la basura de la basura y lo juntaron y llegaron a algo que es mejor que bonos bonos de estados suizos mejor que un triple A un super senior trench y eso parecía una manera fenomenal para ganar dinero lo que pasa es que en la modelación de eso lo que olvidaron es que las dependencias entre todos esos 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 mortgages esas hipotecas bueno tenía una dependencia de cola pero ellos lo modelaron con una copula de Gauss que no tiene dependencia de cola bueno y qué pasó bueno pasó lo que en su modelo era un one in a million year event y bueno y era un evento de una vez cada cada 10 a 100 años por haber usado un modelo falso muy bien voy a no tengo tiempo para hablar de la carburación de copulas pero hay maneras listas de calibrar copulas y hay maneras menos listas de calibrar copulas especialmente preguntar a los expertos cuál es la correlación eso no es una manera lista de calibrar una copula pero paso eso para terminar terminar con un mensaje a nuestra profesión nuestra profesión de actuarios que bueno cuando los actuarios que hacen muy a menudo lo que hacen es calcular reservas y cuando calculan reservas que hacen bueno van a hacer modelos pero modelos que dependen bueno del tipo de datos que tenemos del del ramo del tipo de empresa o de de producto pero siempre cuando calculamos los las las reservas vamos a usar nuestro juicio actuarial y vamos a adaptar usar a veces vamos a usar un chenlet a veces vamos a usar un desarrollo de siniestros a nivel individual en lugar de agregado pero siempre vamos a usar varios varios modelos diferentes para calcular lo que al final es el primer momento de esa distribución de reservas y con esa cifra volvamos a hablar con nuestro CFO pero nunca nunca vamos a aceptar que alguien nos diga bueno tienes que usar ese modelo y siempre lo uses siempre usas chenler bueno esa es tontería y ningún actuario aceptaría eso ahora pasamos a a otro problema actuarial de riesgos solvencia 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 2 o Swiss solvencia 2 o el modelo mexicano o peruano y cuál cuál es la diferencia con el ejercicio de reservas bueno no hay diferencia son exactamente los mismos problemas y es que depende dependiente de la modelación dependerá del tipo de datos que tenemos la cantidad de datos la calidad del ramo de todo eso y vamos a tener que usar nuestro juicio actuarial para modelar esos riesgos pero no vamos a modelar la panza con el primer momento con el con el el promedio pero ahora estamos muy 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 fuera muy fuera en la en la en la cola de la distribución es que vamos a calcular hacer el equivalente de calcular n momentos de la distribución es un problema mucho más complejo que el problema de reservas y ahora aquí hay la la separación de la la personalidad de los de los actuarios es que para reservas dicen no no para ese problema aunque sea fácil vamos a necesitar que usar nuestro juicio actuarial y nunca vamos a usar un modelo estándar de reservas pero pero para solvencia ahí sí aplaudimos gracias gracias a los reguladores que nos den un modelo estándar o una fórmula peor que un modelo una fórmula estándar para calcular la solvencia entonces lo que os invito a hacer es que calculáis vuestro ejercicio de solvencia y lo que es al final es calcular una distribución la distribución del capital económico de la compañía dentro de un año con una cierta panza panza aquí y una cola una cola que puede ser gruesa una cola hacia los valores inferiores a veces tal vez negativos del capital del capital de la compañía y bueno como lo hacemos lo hacemos agregando riesgos riesgos cada un riesgo con sus eventos extremos y también con dependencias hacemos una congulación usando dependencias que tienen una dependencia de cola con una con una es decir una una severidad realista con una cola pareto y también una dependencia realista con un una copula con dependencia de cola y así vamos a poder examinar lo que pasa aquí muy lejos en la cola pero si con un modelo interno pero eso solo funciona con un modelo interno pero si usamos una fórmula estándar dada por un regulador bueno típicamente lo que hacemos es medir lo que cosas que pasan en la panza con correlaciones con desviaciones estándares y por algún milagro el capital requerido que viene aquí de la cola bueno se calcula solo con cosas que pasan en la panza bueno a veces hay milagros pero creo que en ese caso los milagros no ocurren no se puede probar lo que pasa en la cola solo con segundos momentos es decir que lo que os invito a hacer es cortar eso pegarlo en la puerta de vuestra oficina y decir a partir de ahora nosotros la la función actuarial la profesión actuarial no va a seguir con este cachondeo muchas gracias a vosotros para la invitación espero que que fue útil muchas gracias Frank primero que nada por su paciente que es lástima que no que no pudimos ver los ejemplos creo que nos nos quedas a deber esos ejemplos para poderlos ver en un futuro yo creo que esperemos que en algún futuro podamos tener otra reunión para poder ver esos ejemplos tenemos aquí un par un par de preguntas digo tú hablas que para seguros a usar las clayton las copulas de clayton y para riesgos financieros las de student pero preguntan qué referencia podrías recomendar para leer sobre las copulas de levy las copulas de levy son copulas totalmente diferentes esas copulas aquí eran sólo para distribuciones para combinar distribuciones copulas de levy se usan para combinar procesos por ejemplo un modelo colectivo con otro modelo colectivo y no sólo una distribución de severidad son son bastante más complejos y hay una literatura bastante académica hasta ahora sobre eso no muy muy práctica si si alguien está interesado en eso puedo mandarle un artículo que a mí me parecía bastante no era fácil de leerlo pero por lo menos yo podía yo podía entenderlo y aplicarlo aplicarlo en práctica que eso creo que para los actuarios es un tema interesante el que lo podamos aplicar aquí tenemos otra pregunta bueno te felicitan y preguntan que dónde se puede consultar el estudio que fundamenta los valores del alfa en la distribución pareto sí que por ejemplo por Swiss 3 se hicieron hace muchos años estudios empíricos sobre eso hace muchos años eso ya hace hace 30 años volvieron a hacerlo hace hace 10 años pero no sé si fueron publicados pero cualquier pero cualquier actuario de tarificación de reaseguro lo sabe lo sabe porque bueno lo ha leído en libros o en cursos y también porque durante la renovación de los 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 contratos bueno lo nota es que verdaderamente se ve por por la responsabilidad civil automóvil se ve que es alrededor de 2.5 a veces 2.2 2.1 o 2.7 pero pero nunca inferior a 2 eso son verdaderamente cosas que con la experiencia que tienen los reaseguro se nota y se nota que es así en todo en todo el mundo por cualquier cualquier país entonces no conozco ninguna sí conozco un libro donde o un curso de reaseguro donde se se hace una tabla similar a la que he enseñado pero no conozco un estudio publicado por eso creo que eso son más estudios que los reaseguro guardan para ellos sin querer compartir este know-how con demasiados jugadores del mercado competidores exactamente otro otro comentario aquí que ponen es muy útil y divertida tu plática es bueno que se diviertan siempre eso eso es habla muy bien de tus charlas mi querido Frank qué lástima que no hubo tiempo de ver el ejemplo como habíamos dicho pero preguntan en tu opinión qué tipo de modelo consideras apropiado para los valores extremos de la pandemia y cómo lo están modelando en Europa sí esa era la pregunta obligada y creo que porque tenemos varias en ese sentido creo que este tenemos otra que va muy de la mano que preguntan bajo estos modelos de riesgo cómo pronosticaron el comportamiento de la pandemia al inicio de esta o con la pandemia existe un cambio estructural entonces cómo se modela con menos datos creo que todas van muy relacionadas ¿no? sí sí es que creo que es un poquito bueno es un riesgo que bueno para modelarlos si queremos modelarlo con métodos típicos de los actuarios bueno qué pandemias conocemos que nos conocen muy pocas pandemias bueno la la ahí la 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 grande de 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 1918 es que tenemos pocos datos para hacerlo pero también la 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 sociedad cambia creo que ahora mismo esos modelos típicamente actuariales no nos van a servir para modelar moderar la esa pandemia o las las siguientes porque cada pandemia viene también con sus características por ejemplo la de de 1918 la 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 influencia dicha española fue bueno ha matado un montón de gente y fueron los seguros de vida que sufrieron un montón los seguros generales casi no lo notaron hoy en día es el contrario los seguros de vida no están casi no están afectados pero son todos los demás son los seguros de lucro cesante de de eventos etcétera de crédito que que están sufriendo es un fenómeno totalmente diferente entonces yo no tengo respuesta lo siento es que el fenómeno es 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 diferente a veces va a ser muy diferente según el ramo que consideramos y lo siento todavía no tengo respuesta el día que tenga voy a hacer otra charla ok por eso quiero decir esto se queda pendiente para la siguiente charla para dejarlo abierto no Miguel Frank bueno pues lo que puedo decir oye lo que puedo decir es que otro riesgo que hoy en día es es muy importante también va a ser mucho más importante con el tiempo y ya su su efecto ha aumentado mucho durante durante ahora esa pandemia es el es el ciber riesgo y ahí si el ciber riesgo por el ramo de seguros de ciber si tenemos datos es difícil de conseguir esos datos pero lo que hemos visto en algunos datos de algunos países es que verdaderamente si tiene una distribución de pared una cola pareto y la cola pareto es una cola con un un alfa de algo como 1.5 entonces eso sí lo puede decir pero es un riesgo mucho más fácil de modelar que una pandemia donde la pandemia no sabemos a priori qué ramos van a estar afectados perfecto no pues pues muchísimas gracias Frank por esta plática digo me gustaría que por último nos invitamos a todos a unirnos a participar en la asociación internacional de actuarios en la asociación de asociación creo que es una gran oportunidad el pertenecer a la asociación internacional de actuarios como colegio nacional de actuarios y bueno creo que estamos desaprovechando digo estas pláticas estas discusiones entiendo que se tienen en esos foros creo que creo que me gustaría que hagas una invitación a todos claramente sí me encantaría que hubiese más actuarios mexicanos y lo que quiero decir es que sé por conocer muchos actuarios en todo el mundo y muchos es que sé que la formación actuarial en México es de nivel muy muy alto y entonces me encantaría que hubiesen más actuarios de México activos por ASTIN o bien en ASTIN por ejemplo iniciando working parties o bien tomando una función de de un líder de un un presidente de un comité o bien también creando un capítulo un capítulo de ASTIN nacional o regional como los tenemos en varios otros países otras regiones del mundo eso me encantaría muchas gracias por haberlo mencionado claro que sí y nos los llevamos nos los llevamos de tarea Frank te lo te lo prometo y bueno no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación excelente exposición como siempre muy amena y a nombre del colegio de actuarios te queremos entregar este reconocimiento virtual que dice el colegio nacional de actuarios el presente reconocimiento a Frank Kupers por su participación como conferencista en el congreso internacional Casa CONAC 2020 enfrentando nuevos riesgos muchísimas gracias y bueno esperemos seguir en contacto y poder vernos personalmente muy pronto Frank oh sí me encantaría volver a México lo pronto lo más pronto lo mejor muchas gracias regresamos muchísimas gracias Frank muchísimas gracias Ana María además a Frank por un por una presentación muy clara y además por un español muy muy claro también así es que doble agradecimiento a Frank Kupers por esta gran presentación y ya Frank lo decía todos todos los eventos y las curvas se definen todos se usan como curvas normales y eventos normales cuando en la realidad no es normal y esto de los nuevos riesgos y de los eventos extremos que decía Frank nos ha tocado en este caso en este congreso fuera de lo normal pero bueno en fin nos indican que ya estamos y que ya estaremos estables en la conexión así es que invito a todos a mandar todas sus preguntas después de cada ponencia o durante la ponencia a todas sus preguntas por el chat para que el expositor pueda darles respuesta y cambiamos de sala los invito entonces a que cambiemos de sala a que le pongamos este siguiente ahí en su computadora para estar listos para la plática que viene del doctor Miguel Villalobos continuamos